¡Bienvenida! 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 Si y por qué venimos de lejos me legaste a luz del día Se me asentió la esperanza Le pasó lo que a mí diría Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor que advierte Tócale la retirada Y al igual que estaba ausente Y él se no consiente nada Y al igual que estaba ausente Y él se no consiente nada Y él se no consiente nada Y él se no consiente nada ¡Gracias!